Lo que relata la mujer por considerarse que ocurre en una base naval de la Armada Nacional podría convertirse en la punta del iceberg para dar pie a las investigaciones de alto nivel disciplinario y hasta penal La denunciante asegura que en la base naval de Málaga se ofrece y se hacen propuestas sexuales a menores de edad Todo se descubre a raíz de que hubo unas situaciones con unos menores Entonces yo empecé a indagar de quién era el que le vendía licor, le suministraba cigarrillos a los menores dentro de la base La base tiene conocimiento de estos comportamientos Y cuando una de las compañeras, que este señor también trató de contactar Ella delante de él lo encara y pues le dice que él desde hace más de un mes estaba acosando a mi hija Pues en un primer momento pensamos que solamente era un acoso vía messenger del facebook Porque mi hija no tenía celulares, no tenía nada Y la niña, la compañera de mi hija lo encara y le dice tú también me escribiste a mí, estás buscando Y hay otras niñas a las que tú le escribes porque la víctima no es solamente mi hija Hay otra compañera de ella Pues el señor, si se le puede llamar así, lo que le preocupaba era que se le acusara de venderle trago Y cigarrillos a los menores, fue cuando nosotros decidimos Mi hija, después cuando llegamos a la casa nos aceptó todo Nos dio unas cartas porque él llegaba hasta la puerta de mi casa a dejarle cartas Le dejaba dulce, le dejaba todo Y corrimos a poner en conocimiento pues mi esposo, que es militar también Al comandante de la base, eso fue el 30 de junio Dice que al momento de dar a denunciar el caso ante las autoridades, siempre recibe intimidaciones Este tipo le seguía escribiendo pues a través del correo La trató de amenazar diciéndole que si él se hundía, se hundía con ella Eliminó el perfil que tenía falso porque no era su perfil Se puso en conocimiento al comandante Pues nos dijeron que teníamos, mi esposo tenía que pasar un oficio informando la situación Nosotros teníamos que poner la denuncia, al día siguiente se colocó la denuncia Se colocó todo Eso fue el primero de julio, se pasaron los informes El 5 de julio también se pasaron los informes La niña poco a poco nos ha ido contando, pues la otra menor que también está Ella también ha ido contando otras cosas El 5 de julio yo informé al almirante, el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico A través de un oficio, la situación de lo que estaba pasando A la fecha no hemos recibido ni siquiera una respuesta ni de manera escrita ni de manera verbal A mí como la madre de la niña Se solicitó pues la única ayuda que me dieron Pusieron una lancha para poderla traer a Medicina Legal Pues la Fiscalía nos envió un documento para que nos brindaran medida de protección En la base nosotros no contamos con policía ni comisaría Y ellos son una base militar, ellos son autoridad Asegura que decidió hacer público el caso Pese a lo que eso representa para su seguridad Y espera que ahora que está público Las autoridades atiendan lo grave del comportamiento de algunos uniformados en la isla naval del Pacífico